Te vas a sentar en un cruce simple de piernas, puede ser Sukhasana, postura fácil significa dejando los pies justo bajo las rodillas, no pies pegados, separados. Bien, puedes sentarte de esta forma donde el pie queda entre medio de la pantorrilla y el muslo, un pie adelante del otro y después ya puedes ir a Ardha Padmasana, medio loto. Bien, entonces busca la postura que te genere más comodidad, van a cerrar el viernes de una manera maravillosa, así que toda la energía para su práctica, pónganle Wendy nomás. Muy chileno, eso es ponerle buena energía, ya, para si hay alguien que no sea chileno, chilena. Ay, San Calpa para terminar tu semana, miren qué bonito, te mereces ser feliz. Así que hoy voy a decidir que vas a meditar con este San Calpa y mentalmente te vas a repetir, me merezco ser feliz. Y ese va a ser tu mantra. Pero antes de involucrar el mantra, vamos a hacer el centramiento y luego les daré la instrucción de incluir el mantra en la meditación. Entonces cierra tus ojos, deja las manos sobre los muslos o rodillas, brazos bien relajados y vas a llevar tus hombros hacia atrás y hacia abajo expandiendo el pecho. Desde ahí, sintiendo la postura desde la base, tus isquiones, la columna va a comenzar a crecer hacia el cielo, sin elevar los hombros. Muy levemente vas a bajar el mentón hasta que quede paralelo al piso. No pegado al pecho, sino que paralelo al piso, busca ahí y que la coronilla sea quien se proyecta hacia el cielo. Se alinean desde las lumbares, toda tu columna, cervicales y coronillas, todo en una misma línea. Conéctate con tu respiración, siempre inhalando y exhalando por nariz. Y vas profundizando la respiración, haciéndola cada vez más larga y profunda. Y vas a comenzar tu meditación con el mantra de hoy que dice, me merezco ser feliz. Y lo vas a repetir constantemente, es tu nuevo mantra del día viernes. Comienza tu meditación. Comienza tu meditación. Comienza tu meditación. Inhala profundo. Inhalando, vas diluyendo el mantra, soltando el mantra, juntando tus manos en Atmenyali Mudra al centro del pecho. Cantamos una vez la sílaba sagrada Onkara. Exhala todo el aire. Inhala. Inhala profundo. Exhalando, inclinas la frente hacia tus manos, disponiendo toda tu energía para la práctica de hoy. Baja las manos, abre los ojos lentamente, elevando la mirada. Súper. Vas a cambiar el cruce de tus piernas. Bien. Entonces, la pierna que estaba arriba ahora va abajo, o si estaba adelante, ahora va atrás. Ese es el cambio que vas a hacer. Inhalando, vas a llevar la mirada hacia el cielo. Exhalando, mentón al pecho. Baja hombros. Inhala arriba. Exhala, bajas. Repite, inhala arriba. Mira hacia el cielo. Exhala, bajas. Sigue inhalando y exhalando, movilizando las articulaciones del cuello. Cuando vayas arriba, que la cabeza no se caiga hacia atrás. No exagerar. Es un estiramiento completo. Más de la parte anterior que posterior, pero no se colapsan las cervicales. Bien. Sigue con el movimiento. Hacia arriba y hacia abajo. Bien. Vuelve la mirada al centro. Inhala mirando sobre el hombro derecho. Reteniendo el aire, miras hacia el hombro izquierdo. Exhala, todo el aire hacia la derecha. Inhala izquierda. Retienes derecha. Exhala izquierda. Vuelve al centro. Inhala, eleva brazo derecho al cielo. Exhala. Vas a buscar la oreja izquierda e inclinas la cabeza, estirando la parte lateral izquierda de tu cuello. Ambos hombros hacia abajo. Es la oreja derecha quien quiere llegar al hombro. Bien. No te lleves el tronco hacia el lado. Siempre manténlo sobre el eje. El eje está justo en tu pelvis, en el sacro exactamente. Bien. Y mantienes inhalando y exhalando siempre por nariz. Inhala profundo. Y exhalando lentamente, sueltas. Inhala, eleva brazo izquierdo al cielo. Exhala. Vas a buscar la oreja derecha. Inclinas hacia la izquierda. Baja ambos hombros. Mantén esa columna erguida, ombligo adentro. Y la respiración potente. Inhala. Exhala. Sueltas. Llevas el mentón hacia el pecho y comienzas círculos completos con la cabeza. Inhalando, la mirada pasa hacia arriba. Y exhalando, el mentón pasa por el pecho. Cabeza hacia adelante o hacia abajo. Inhala. Mirá hacia el cielo. La cabeza pasa por detrás. Recuerda, sin colapsar cervicales. Importante. Y sigue con el movimiento. Vas a tu ritmo. Al ritmo de tu propia respiración. Recuerda que la práctica es tremendamente personal. No es grupal. No es todo. Vamos al mismo tiempo. Aquí tú. Vas. Como tú puedes. Vas a hacer un círculo completo más. Y cuando llegas con el mentón hacia el pecho, cambias el sentido. Y giras hacia el otro lado ahora. Vas a sentir. Cómo se van estirando todas las caras del cuello anterior, posterior y laterales. Izquierda y derecha. Vas a hacer un círculo completo más. Y cuando llegues con el mentón al pecho, detienes el movimiento. Súper bien. Vuelves a mirar arriba. Bien. Te vas a bajar del apoyo. Sigue sentada, sentado. Como estabas. Entonces, desde acá, vamos a comenzar a soltar hombros. Entonces, inhalando, eleva hombros hacia el cielo. Exhalando, empuja hombros hacia la tierra. Inhala arriba. Exhala, baja. Vas a seguir a tu ritmo igual que antes. Hoy la clase es solo tuya. Bien. Así que no te voy a guiar todo el tiempo, sino que hoy vas a practicar. Ir con tu cantidad de respiraciones, tu largo de respiración. Bien. Vas a hacer uno más arriba y uno más abajo. Y ahora vas adelante, inhalando. Atrás, exhalando. Bien. Sigue tú con el movimiento. No hagan un semicírculo, sino que los hombros desde abajo, en esa misma línea, se mueven adelante y atrás. Bien. Mantener la línea, no hacer un arco iris. Súper importante eso, ¿ya? Sigue con el movimiento. Las clases en realidad son más así. Uno como profesor muestra y no está todo el tiempo haciendo. Así que hoy día voy a tratar de hacer un poco eso, ¿bien? Muy bien. Vas a hacer uno más adelante, inhalando, y otro más atrás, exhalando. Súper bien. Ahora, vas a llevar tu mano hacia el costado del cuerpo y la mano queda alineada justo con la cadera. Tampoco va atrás, sino que desde el costado de tu cuerpo, tú caminas con tu mano. Bien. Apoyas palma, inhala, eleva brazo izquierdo al cielo. Exhalando, el codo derecho comienza a flectarse para bajar el antebrazo. Bien. El brazo izquierdo está elevado. Cuando bajes el antebrazo, cuidado con que se te vaya hacia atrás, se abra el codo, digamos. Entonces, a ver. Cuidado con que pase eso, ¿ven? Ahí. Bien. Y acá el desafío es que el glúteo izquierdo no se despegue del piso. ¿Qué pasa si se despegó? No vas a llegar con el antebrazo tan abajo. Vas a estirar un poco hasta que se apoye y esa es tu altura a la que debes bajar. ¿Bien? Eso es lo que tú puedes dar y está perfecto. Siente como se estira el costado izquierdo, las costillas, la cintura. Si tú dejas que el glúteo se eleve, el estiramiento se hace más cortito. Entonces, alargar, 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 alargar. Firma el brazo que está arriba, que no se caiga, no se derrita. Mantienes respirando largo y profundo. Inhalas. Y exhalando, vuelves. Lo mismo, mano izquierda, camina desde la cadera. Apoya palma, inhala, eleva brazo derecho al cielo. Exhalando, vas a la flexión de codo. Eleva ese brazo. Mirada hacia el cielo y el mentón se quiere pegar hacia la axila. ¿Bien? Firme ese brazo que se proyecta en una diagonal. Pero el hombro se aleja de la oreja. Estira, siente como se estira ahora el lado derecho del torso. Inhala profundo. Exhalando, vuelves. Inhala, eleva brazos hacia el cielo, creces. Y exhalando, vas a ir adelante. Apoya manos. Y lo mismo, acá ambos glúteos deben mantenerse en el piso. Así que vas a avanzar hasta que sientas que se te despeguen. Hasta ahí llegas. Si eso es aquí, estáis súper bien. Si eso es acá, estáis súper bien. Y si eso es acá, también estáis súper bien. Mantener respirando. Ombligo hacia la espalda. Dale espacio a esas vértebras. Inhala profundo. Pon las manos bajo los hombros. Exhalando, empujas el piso, vértebra, vértebra. Bien. Entonces, cambia el cruce nuevamente. Ahora, mano izquierda va a ir sobre la rodilla derecha. Brazo derecho se eleva al cielo. Inhalas. Y exhalando, vas a girar el tronco para entrar en una torsión. Apoya la mano detrás del sacro o detrás de la columna. El sacro es parte de la columna, por si acaso. Está justo arriba del coccis. Mirá hacia el hombro de atrás y recuerda no llevarte las caderas en la torsión. Las caderas miran hacia adelante, están paralelas. La torsión siempre es desde la espalda alta. Desde el ombligo hacia arriba. Inhala. Exhalando, la mirada vuelve al frente. Y después vuelve lentamente el tronco. Mano derecha sobre muslo izquierdo. Inhala, eleva brazo izquierdo al cielo. Y exhalando, vamos. Entra en la torsión. Estás flexibilizando la columna. Preparándola para las asanas. Moviendo todas las vísceras u órganos abdominales. Ombligo adentro, que no se curve la espalda baja. Inhala profundo. Exhalando, la mirada vuelve al frente. Vuelve el tronco. Inhala, eleva brazos hacia el cielo. Exhalando, avanzas hacia adelante. Ahora que hiciste una torsión, puede que puedas avanzar un poquitito más. Porque movilizaste más aún la columna. La flexibilizaste con la torsión. Así que, con cada exhalación, trata de ir avanzando un poquito más. Inhala profundo. Inhala profundo. Y exhalando, desenvuelve, desenvuelve, vértebra, vértebra, la columna. Súper bien, estiras piernas. Estiras piernas, o antes de estirar piernas, te vas a sacar los calcetines. Estiras piernas, soltar rodillas, soltar, soltar ahí. Bien, vamos a movilizar manos, o sea, articulación de las muñecas y de los tobillos. Muy bien, columna erguida. Aquí no dejamos que se derrita, no, arriba. Arriba, arriba. La energía siempre hacia arriba. Así de simple, siempre. Así que esa columna siempre erguida. Giras hacia el otro lado. Cámbias el sentido. Sientes las articulaciones, cómo se van movilizando. A lo mejor suenan, a mí me acaba de sonar. Siente que se mueven. Observa estas zonas y detienes el movimiento. Bien, te vas a poner de pie. Vamos a comenzar con una postura de equilibrio. Esta es una postura que a varios y a varios les gusta. Garudasana, la postura del águila se llama. Bien, voy a dar opciones también para quienes necesiten que sea un poco más fácil esta postura. Entonces, quienes necesiten que sea más fácil van a buscar un libro. Pero, sí, o bueno, ahí ustedes inventen. Al inicio de la práctica ya les dije cómo pueden inventar. Entonces aquí un librito y lo ponen al costado izquierdo. Vas a partir en Tadasana. Tadasana, pies juntos. Las piernas se presionan una contra la otra. Brazos al costado del cuerpo, manos firmes. Como si de la mano te tiraran hacia abajo, de ambas. Bien, pero la energía sube. Ombligo adentro. Elimina la curvatura lumbar haciendo una retroversión pélvica. Pecho abierto, mirada al frente, firme. Bien. Vas a flectar. Voy a mostrar mejor de lado ya. Vas a flectar ambas rodillas desde acá. Recuerda esto, la columna retroversión pélvica. Ahí sí. Vas a flectar las rodillas manteniendo esa columna erguida. Y voy a mostrar primero la versión un poco más fácil. Vas a pasar la pierna derecha sobre la izquierda. Y vas a apoyar el metatarso en el block o lo que tengas. Brazo derecho va a pasar por debajo del brazo izquierdo. Bien, por debajo. Y luego vas a tratar de unir palmas de las manos. Bien. Y vas a mantener los codos a la altura de los hombros. Y puedes mantener acá. Y ya la versión un poquitito más difícil es soltar. Y después más difícil es enganchar. Y mantienes. Inhalando y exhalando por nariz. Ombligo adentro. Incluso para las personas que hicieron Garudasana completo. Ustedes quédense. Yo desarmé. Puedes dejar un libro al lado para cuando pase esto de que uno se desarma. Tener el apoyo más cerca. Y así poder volver a armar más fácilmente. Mantener. Aquí es cuando yo se supone que observo a mis alumnos. Los corrijo. Respira largo y profundo. Mantén. Cuidado con curvar la columna. Que eso no pase. Ombligo adentro para mantener desde ahí la postura. Inhala. Y exhalando vas a ir desarmando. Muy bien. Cambias el ladrillo de lado. Pies parten juntos. Recuerda desde Tavasana. Tavasana. Flecta rodillas. Cruza la izquierda. Ahora, como la izquierda, pierna izquierda está por arriba. Brazo izquierdo va a pasar por debajo. Y vas a elevar codos hasta la altura de los hombros. Pero los hombros no se elevan. Ojo ahí. Bien. Mantener. Respira largo y profundo. Fija tu mirada en un punto. Aunque tus brazos estén por delante tuyo, tienes que fijar la mirada en un punto de tal manera que estos brazos se van a ver casi borrosos. No importa que no encuentres un punto específico en este momento. Puede ser un lunar. Es como si tu mirada traspasara los brazos. Inhala. Bien. Exhalando. Vas desarmando. Vuelves a Tavasana. Bien. Desde acá. Inhala profundo. Eleva brazos hacia el cielo. Exhalando. Vas a comenzar a flectar las rodillas y bajar la cadera para ir a la postura del cuervo kakasana. Y abrazar las rodillas. Si es que tus talones no se apoyan o la planta completa no se apoya en el piso, vas a buscar una frazada. Vas a hacer un rollito. No buscar algo rígido. Porque una frazada o un cojín, porque cuando lo pises con tus talones, va a comenzar a bajar ese talón. Entonces, se va a empezar a flexibilizar esa zona. Si fuera algo rígido, tu talón no va a seguir avanzando. Ahora, si está muy alto tu talón, busca algo rígido para ir practicando a poco. Y después comienzas a flexibilizar más profundamente. La cabeza se suelta, el cuello se relaja. Deja la cabeza como apoyada entre las piernas, entre las rodillas. Lleva la pared abdominal completamente hacia atrás. Para mantener. Si tus pies están completamente apoyados en el piso, vas a trasladar el peso del cuerpo hacia los dedos de los pies. Aprovecha de cerrar tus ojos. Aprovecha de abrazarte. Esta es una postura perfecta para entregarte todo el cariño posible. Y para ir hacia adentro y observarte a ti misma, a ti mismo. Aprovecha esta oportunidad. Baja hombros, relájalos. Inhalas profundo. Apoyas las manos en el piso. Y exhalando vas a comenzar a estirar las rodillas. Y vas a quedar en Uttanasana, postura de la pinza. Entonces acá, lo que vas a hacer, por esta vez, es flectar tus rodillas hasta que el abdomen se pueda apoyar sobre los muslos. Y te vas a quedar ahí relajando la cabeza con rodillas flectadas. Bien. Mantener ahí. Aleja los hombros de las orejas. Entonces a esto me refiero con alejar hombros de las orejas. Hacer esto. Bien. Elevar. Darle espacio a ese cuello, que no se colapse con los hombros hacia arriba. Con cada exhalación, en cada exhalación, vas a estirar un poquitito más las piernas. Sin despegar el abdomen de los muslos. Así que puede que no tengas que estirar completamente. Bien. Así que cada exhalación, un poquitito más. Inhalas. Mira al frente. Abre pecho. Ombligo adentro. Exhala. Vuelves a flectar. Inhala. Eleva tronco hacia el cielo. Eleva brazos. Junta palmas en el cielo. Y exhala. Atman ya de al centro del pecho. Bien. Desde acá, es probable que ustedes estén de esta manera en el mat. Así que si están así, con el mat cierto, como así atrás. Desde aquí vas a inhalar. Y al exhalar vas a abrir hacia el costado. Bien. Yo voy a abrir de esta forma. Vas a separar tus piernas más o menos al largo de una pierna tuya. Bien. Ahí calcula un aproximado. Bien. Los pies. Súper importante. Que los dedos de tus pies no queden apuntando hacia afuera. Los pies tienen que estar paralelos. Bien. Y un pie más adelante que el otro. No. Ya. Ahí sí que me baja todo el top de la vida. Así que por favor, déjenlos muy alineaditos. ¿Ya? Entonces, desde acá, tus piernas ya están firmes. Los pies ya están empujando el piso. Están presionando para seguir elevando. ¿Cierto? Nalgas firmes. Cuádriceps firmes. Abdomen hacia la espalda. Manos al costado. En las caderas se apoyan. Pecho abierto. Inhala profundo. Y exhalando vas a comenzar a bajar el tronco hacia adelante. Con la pared abdominal contraída. Sin curvar espalda baja. Bien. Y vas a apoyar manos debajo de los hombros. Mirando al frente. Peso del cuerpo hacia los dedos de los pies. Que no se vaya hacia atrás de sus glúteos. Sino que hacia adelante. Incluso es como si no tuvieras manos apoyadas. Como que ¡oh! Te vas a caer. Entonces, esa sensación como de que te vas a caer. Eso tienes que sentir. Solo que ahora tus manos están apoyadas. Ombligo hacia la espalda. Todo lo que tú puedas. Cada vez un poquito más. Ah, eso. Mirá al frente. Yo estaba mirando el piso. Mantiene. Firme las piernas. Activa. Empuja desde todos los deditos de los pies. Toda la planta del pie. Si se te hiperextienden las rodillas. Microflecta un poquitito. A esto me refiero. Ahí. Ya. Es mejor que hagas eso. A que se te vayan hacia atrás. Porque se bloquea la articulación. Y eso no tiene nada de bueno. Bien. Así que. Microflectar a quienes sean más hiperlaxos. O hiperlaxas. Bien. Vas a mover tus manos a la línea de los pies. Si puedes. Si puedes. Más adelante. No pasa nada. Está bien igual. ¿Ok? Si puedes llevarle la línea de los pies. Bien. Inhala. Mira al frente. Y exhalando vas a flectar codos. Y bajando el tronco. Que tu flexión de codos. No se vayan hacia afuera. Bien. Hacia adentro. Ombligo bien adentro. Ombligo bien adentro. Mantener ahí. Ya. Acá también trata de controlar que el peso del cuerpo esté hacia adelante y no hacia atrás. Bien. Bien. Y que a la columna no le pase mucho esto de curvarse. Si se te curva demasiado la columna. Trata de que las manos queden como más cerca de los hombros que de los pies. Y bajar lo más recto posible. Por último, bajas hasta aquí nada más. Y si puedes, vas hacia abajo. Hombros hacia arriba. Se alejan del cuello. Inhala profundo. Mira al frente. Camina con las manos bajo los hombros. Exhala. Te quedas respirando en el lugar. Desde acá. Abdomen súper firme para poder hacer esto. Bien. Inhala. Manos a las caderas. Y exhalando. Elevas tronco. Estira brazos hacia los costados. Inhala profundo. Y exhalando. Juntas. Tadasana. Muy bien. Te vas a sentar. Apoya rodillas. Te vas a acostar. A ver, voy a mostrar. Tengo el desorden yo con los props. Ya. Entonces, la parte anterior de tu cuerpo se va a apoyar en el piso. Y vas a juntar los pies y las piernas. Desde acá. Vas a apoyar los antebrazos en el piso. Abriendo pecho. Uy, que me veo blanca. Qué terrible. No pongo más blanco. Abre pecho. Junta los homóplatos atrás en la espalda. Junta. Separa los hombros. Empújalos hacia atrás. Tus codos quedan justo bajo los hombros. Que no pase esto. Bien. Presionas los empeines y el pubis hacia el piso. Inhalas profundo. Y exhalando vas a despegar los antebrazos del piso. Y ya estoy como loca. Bien. Y seguir estirando y elevando. Ahora, si hay algún dolor en la cintura o en las lumbares, avanza un poquito más con las manos. No hay problema. No hay que sentir dolor aquí. Si sabes hacer respiración torácica, aplícala. Si no, respira largo y profundo. Inhala profundo. Exhalando vuelve a apoyar los antebrazos. Vas a ir al gato estirado. Separando las rodillas al ancho del yoga mat. Juntando los dedos pulgares de los pies. Y avanzas con las manos hacia el piso. Frente hacia el piso. Ahora, trata de mantener los glúteos sobre los talones. Si se despegan, bendita manta, bendito cojín que vas a poner justo entre medio. Para sentir un apoyo y que los glúteos no queden en el aire bien. Y baja. Bien. Eleva la mirada. Manos separadas al ancho de los hombros. Vas a anclar metatarsos junto a las rodillas. Las rodillas van a quedar separadas al ancho de las caderas. Engancha los metatarsos. De esta forma se engancha el metatarso ahí. Apoya. Inhala profundo. Exhalando, subes a la calma. Oh, perro boca abajo. Carpa en sánscrito se dice Parvatasana. Y perro boca abajo, Adho Mukha Shavasana. Con tus manos vas a empujar el peso del cuerpo hacia atrás para proyectar los glúteos hacia el cielo. Firme esas piernas. Activa la musculatura de tus piernas. Ombligo hacia la espalda. Mira hacia las rodillas. Separa escápulas y rota los hombros hacia afuera. Ombligo bien adentro. Activa muy la banda, contrayendo el piso pélvico. Udillana banda se activa llevando la pared abdominal hacia atrás. Y ya la andara banda, el cerrojo de la garganta se activa llevando el mentón hacia el pecho. Y mirando a las rodillas. Mantén el aquí. Vamos con este Adho Mukha. Y proyecta los talones hacia el piso. No importa si no se apoyan, pero proyectalos para que bajen. Inhala profundo. Exhalando, apoyas rodillas en el piso. Vas a apoyar glúteos hacia un costado de los pies. Pasas pies hacia adelante. Estiras. Bien, desde acá. Vas a flectar la rodilla derecha y la vas a cruzar sobre la pierna izquierda. Vas a probar. Flectar también la izquierda y que quede el canto externo del pie apoyado cerca del glúteo, no abajo del glúteo. Si al doblar, perdón, flectar la rodilla izquierda, se eleva el isquión o el glúteo derecho del piso, vas a mantener tu pierna estirada. Bien. Sí o sí. No tratar, ya. Entonces, si no, mantienes aquí. Vas a agarrarte la rodilla, estirar la columna, abrir el pecho. Brazo izquierdo, va a abrazar la rodilla derecha. Inhalando, eleva brazo derecho al cielo y exhalando, entras en la torsión. Ardha Matsyandrasana, esta es la postura de la torsión. Gira, manteniendo caderas de frente paralelas hacia adelante. Gira, sentadera. Inhala, exhalando, mirada vuelve hacia adelante y después vuelve el tronco lentamente, cambias, estiras, flecha izquierda, cruza sobre la pierna derecha, recuerda que el pie izquierdo queda apoyado en el piso, la planta, y el pie derecho es el canto externo del pie al que queda apoyado en el piso, si es que la flecha, recuerda que no se eleva izquierdo ahora del piso, de ser así, estirar pierna, abre pecho, brazo derecho, abraza la rodilla izquierda, inhala, le abrazo izquierdo al cielo, exhalando, entras en la torsión. Que no se eleve el mentón, bajarlo, mirada hacia el hombro de atrás, la mano se apoya detrás del sacro, Inhala profundo, exhalando, mirada vuelve hacia adelante, vuelve el tronco, te abrigas y te preparas para tu relajación, última postura. Te vas a acostar en el piso apoyando la parte posterior de tu cuerpo, es decir, espalda, glúteos, la cabeza, abrígate porque acá siempre baja la temperatura, así que por lo menos calcetines y un chalequito. Entonces te acuestas, cierras los ojos, hoy día vamos a hacer una meditación guiada. Así que voy a esperar unos segunditos más a que te acuestes, cierres tus ojos. Bien, entonces, una vez tendida, tendido en el piso, con tus ojos cerrados, las piernas más o menos separadas al ancho de las caderas, los pies caen hacia los costados, las palmas de las manos apuntan hacia el cielo y los brazos están cerca del cuerpo. Vas a ir haciendo un recorrido corporal, relajando las diferentes partes de tu cuerpo, partiendo por los pies. Vas a subir por las piernas, pasando por las rodillas, llegando hasta la pelvis. Vas a sentir como tu abdomen está suave. La espalda descansa. En el piso, vas a relajar los dedos de tus manos, las manos, comenzar a subir por los brazos, pasando por los codos, llegando hasta el hombro. Los hombros bajan hacia la tierra, el pecho se expande muy naturalmente. Relajas la garganta, la lengua y la mandíbula, toda la musculatura de tu rostro. Y ahora vas a visualizar una luz color dorado, un dorado, esos dorados que te iluminan los ojos, ese tipo de color. Y vas a partir iluminando tus pies con ese color dorado, como si fuera una pintura y como si con una brocha empezaran a iluminar cada parte de tu cuerpo. Vas a pasar primero por los pies, subiendo por las pantorrillas, pasando por las rodillas, cada milímetro de ese cuerpo está iluminado. Vas a seguir subiendo por los muslos, iluminar toda la pelvis, cada espacio, por más pequeñito que sea, ese escondite se ilumina desde tu abdomen y tu espalda. Los dedos de tus manos, la mano completa, y sigues subiendo por el antebrazo, pasando por el codo, esta iluminación crece cada vez más. Va recorriendo tu cuerpo poco a poco, llegas hasta los hombros y iluminas el pecho, la garganta y toda tu cabeza. Cada órgano de tu cuerpo está iluminado, cada órgano de tu cuerpo está iluminado y vas a iluminar completamente ese corazón. Esta luz crece, se va expandiendo y ya no solo es parte de tu cuerpo, sino que vas a iluminar toda la pieza donde estás, la casa donde estás, el país, el mundo. Y vas a iluminar todo el universo. Cada vez es más fuerte esta luz, no solo es grande y abarca todo, sino que cada vez se hace más potente el color dorado. Y lentamente, desde todo el universo, esa luz va a bajar hasta el planeta Tierra. Del planeta Tierra ahora vas a iluminar Chile, o donde estés viviendo. Desde ahí, la iluminación baja a tu casa, de tu casa a la pieza, de la pieza a tu cuerpo. Y de tu cuerpo esa luz se va a quedar solo en tu corazón, más potente que nunca. El brillo se hace más fuerte. Y vas a recordar que siempre que tengas un momento de dificultad, puedes buscar esta luz color dorado en tu corazón. Lentamente, vas a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos. Lleva tus rodillas hacia el pecho. Con mucho cuidado, te vas a girar hacia la derecha en postura fetal. Sentir la postura fetal. Es tu primera postura con la que llegaste al mundo. Tratando de mantener la calma y el estado de relajación, y también tus ojos cerrados, te vas a sentar como al inicio de tu práctica, con un cruce simple de piernas. Junta palmas al centro del pecho, en el mangel y mudra. Para despedir la práctica, vamos a cantar Om Shanti. Exhala todo el aire. Inhala. Inhala profundo. Exhala. Inclina la frente hacia tus manos. Gracias, gracias, gracias. Namasté.